Antes de empezar a hablar de la muerte, lo primero que tenemos que hacer es ver el concepto, la visión por este concepto o visión de nuestros ancestros respecto al universo. Entonces, aquí en nuestra cultura, en lo que es nuestro pasado ancestral, antes de ver esto, tenemos que hablar de la muerte, estos son los otros conceptos, ¿no? Uno, ¿quieres que prenda la luz? ¿Para qué me grabas? Está grabando. Está grabando bien, adelante. Está grabando bien, adelante. En nuestra visión ancestral, vamos a ver primero en lengua náporna, que es la que corresponde aquí a la Ciudad de México. El concepto es este. Óbvete. Es el universo. O sea, este concepto, esta palabra se está refiriendo al universo. Entonces, si quisiéramos traducir esto al castellano, homen es dos. Teor se entiende como energía, o lo sagrado. En realidad, en realidad, esto sería como el universo. Entonces, el universo es sagrado. En nuestra visión ancestral, no existe el concepto Dios. El universo es sagrado. Se inventó a sí mismo. La palabra que utilizamos es en mo-yogoyani. Mo, como se está indicando, que el verbo es reflexivo. Yokoya es el verbo inventar. Y ni es aquello que. Como el verbo se está haciendo reflexivo, nos indica que la acción cae en la persona. Aquello que se inventa a sí mismo. El universo. Eterno. El espíritu. Entonces, la situación es así. Ahorita nos miramos. La situación es así. Lo quiero simplificar con la imagen de Tiwaga. ¿Cómo es el cosmos prehispánico? El cosmos nuestro es una flor de cuatro pétalos. Esto lo vamos a ver de Tiwaga. Esta flor de cuatro pétalos que estoy dibujando aquí, la estamos viendo construida ahí. Es una flor de cuatro pétalos. Oriente, poniente, norte, sur, con su centro o su umbrigo. El concepto de umbrigo es muy importante. ¿Qué tiene que ver esto con la situación que estamos viendo de la muerte? Muy importante. Porque las ciudades mexicanas antiguas son una representación del universo. De como nuestros ancestros ven el universo. ¿Dónde interviene el aspecto de la muerte? En toda esta situación interviene aquí. En el umbrigo de una plaza prehispánica, que es el umbrigo de una flor, o es el umbrigo del temazcal, o es el umbrigo de la danza, que es el concepto que manejamos aquí. Es el umbrigo del universo. Y se representa. El universo tiene un umbrigo de donde emana toda la energía. Ese umbrigo se representa en la danza, en el círculo de danza. Se representa en las ciudades, en el centro de la plaza. Se representa en el centro de una flor. Entonces, en las ciudades prehispánicas, la danza, es una flor de cuatro pétalos. ¿Qué está sucediendo aquí? Que cada uno de los cuatro grupos cardinales tiene un atributo, una energía que le da vida. Porque el universo está vivo. El agua, la tierra, el fuego, el viento, las nubes, las estrellas, la gícara celeste, la madre tierra. Es un ser vivo. El universo es un ser vivo. Como ser vivo que es, todo es sagrado. Por ahí va la situación. ¿Dónde está el concepto de la muerte? Bueno, uno de los cuatro grupos cardinales está dedicado a la muerte. En la altar tiene que estar orientada. ¿Hacia dónde debe haber mandado el muerto? ¿Hacia el norte? ¿De dónde vienen los muertos? El norte. El norte. Pueden entrar por el norte. También por el inframundo. Entonces, si yo quiero hacer un grupo distrindimensional con la visión actual de esto, dibujaría un esquema así. ¿Dónde te dibujo el espejo? ¿Dónde te dibujo el espejo? Te dibujo aquí, mira. Vamos a poner dos ejes de composición. Un eje oriente poniente y un eje norte sur. Entonces, ¿qué voy a poner en el centro? Un ombligo. Luego voy a hacer la plaza cuadrada. ¿Qué representa el cuadrado? Los cuatro grupos del universo. En el rumbo oriente, ¿qué voy a poner? Un edificio dedicado a la luz, al sol. Porque es el rumbo de la luz. ¿Qué voy a poner en el norte? Un edificio dedicado al reposo, a la reflexión, a la quietud, a la muerte, a la noche. En el caso de Teotihuacán, ¿qué edificio está en el lado oriente de la ciudad? La pirámide del sol. ¿Qué edificio está en el lado norte? La pirámide de la luna. Entonces, tiempo y espacio, en nuestra cultura antigua, son lo mismo. Cada día está atribuido a un rumbo cardenal. El primer día del calendario, rumbo oriente. El siguiente día del calendario, rumbo norte. El siguiente día del calendario, rumbo coniente. El siguiente día, rumbo sur. Y así, la veintena completa. Entonces, los días de la veintena, uno de los días, o sea, cada cuatro días, ¿dónde cae la energía? En el rumbo norte. De los días de la veintena, uno de los días es mi quistri, muerte. Así es como funciona. Entonces, en el rumbo oriente, tengo el rumbo de la luz. En el rumbo norte, tengo el rumbo de la reflexión y de la quietud. ¡Mamúrate! En el rumbo poniente, tengo el rumbo de la mujer. La casa, la casa de piedra. Allí en Teotihuacán lo vemos. En el rumbo poniente está el edicio del texalpapal. Y en el rumbo sur, tengo el rumbo de la vida, el rumbo del colibrí. Del ombligo, hacia arriba, tenemos 13 niveles, los 13 niveles céleces. Del ombligo, hacia abajo, debajo de la tierra, tenemos los 9 niveles del infrarula. Que en la hoaxenia, el mixtlan, entonces, en una ciudad hispánica, en una flor, en una danza, lo que está del municipio para abajo, corresponde al rumbo de los muertos, a la zona de los muertos. Mixtlan viene de las palas de la zona de la toponía. Y ahorita vemos más datos, ¿no? Mixtli, quiere decir muerto. Y Tlán, es el locativo, que quiere decir junto a, o lugar donde abunda. Creo que ya es hora de saber. O lugar donde abunda, lugar donde abunda los muertos, lugar donde abunda la muerte. Ese es el concepto fundamental. Pero ahorita vemos más detalles, ¿no? Pero este es el concepto fundamental. Es un concepto espacial, tiempo, espacio, y visión del universo. Entonces, no existen los dioses por ahí. Por ahí, visto desde este punto de vista, más apegado a la tradición. Realmente no eran dioses, sino las fuerzas de la naturaleza. Entonces, la muerte es una de esas fuerzas de la naturaleza que está viva y es dual, porque todo es dual. La energía generadora del universo es dual. Entonces, hay una dualidad en la muerte también, como hombre y mujer. Ahora vemos algunos detalles más que vamos a movernos de salón y vemos otro poco más, ¿no? ¿Vale? Sí. ¿Puedes ver aquí el archivo? Sí. Bueno, ahora ya tenemos la ubicación física del Mictlán. Debajo del Mictlán. Perdón. Y al norte. El rumbo norte es el rumbo de los muertos. Mictlán pasa allá. Y hacia abajo, el Mictlán. Entonces, cuando morimos, ¿a dónde vamos todos? Al Mictlán. Todos vamos al inframundo. En el contexto mexicano es así. Todos vamos hacia la región de los muertos. Debajo de la madre tierra. Dentro del vientre de la madre tierra. Entonces, esta es la versión en agua, acá en el altiplano. Y esta es la versión del Popolú, que nada más llega hasta el quinto nivel de simplicación. Vamos a ver la versión que tenemos del Náhuatl. Lo primero que hace una persona, después de que muere, en el momento de que muere, inicia su viaje, inicia su recorrido hacia el Mictlán. Entonces, este recorrido dura cuatro años. Uno por cada rumbo cardinal. Acuérdense que en el calendario mexicano, cada día está representando un rumbo cardinal con sus atributos. Y cada año, también. Año para el oriente, Acat, Carrizo. Año para el norte, Tepat, Pedernal. Año para el poniente, Cali, Casa. Y año para el sur, Conejo, Tochtli. Entonces, la persona muere y tarda cuatro años. Tiene que recorrer los cuatro rumbos. Tarda cuatro años en recorrer los nueve niveles del infrarundo y los cuatro rumbos de la Tierra. Entonces, el primer lugar donde va en el Mictlán es el río Chiknawapan. Chiknawui es nueve. Ipan, Chiknawui es nueve. E Ipan es este sobre. La persona, a la hora de morir, la energía desencarnada, la esencia de la persona, entra al Mictlán y tiene que cruzar el río. Un río. Para esto se tiene que ayudar de un Itzquinkli, de un Xolo Itzquinkli, el perro que le va a ayudar a cruzar el río. Por eso Itzquinkli quiere decir acompañante. Xolo quiere decir acompañante. Itzquinkli, perro. El perro acompañante. Una vez que ya pasó el río, la energía desencarnada tiene que cruzar por el medio de dos montañas que chocan. Son como si fueran pruebas para el espíritu ya desencarnado. Para la esencia, llamémosle, ¿no? Estas montañas chocan y por ahí tiene que pasar la persona. Luego tiene que pasar, una vez que ya pasó esta parte, tiene que pasar al tercer lugar, la montaña de Obsidiana. La Obsidiana es de color negro. Y el perro grande, la Obsidiana, es atributo del rumbo norte también y del inframundo. Entonces tiene que cruzar por donde está la montaña de Obsidiana. Una vez que ya hizo el trabajo de montaña, esto lleva, es como un trabajo, como una situación de evolución del espíritu, no es espíritu, sino de la esencia ya desprendida, ya en el Mictlán. Tiene que pasar por un lugar donde hace mucho viento. El viento es tan fuerte que duele en la piel, como si fueran flechas de Obsidiana, se siente el frío. Una vez que ya pasó por la prueba del frío, por la etapa del frío, tiene que pasar al lugar donde están las bandeas, donde están los estandartes, los estandartes que también son movidos por el viento. Luego tiene que ir al lugar donde se flecha, donde están pasando, están cruzando las flechas. El frío es tan fuerte que también está el flechamiento. Tiene que pasar por ese flechamiento. Una vez que ya pasó por este flechamiento, tiene que enfrentar la fiera, Tejuani, la fiera que come el corazón de la persona, que devora el corazón. Es como si fuéramos desintegrando lo que queda de la vida, ahí adentro. Después tiene que pasar por el lugar de las piedras. Son piedras filosas. Tiene que pasar por esas piedras, por esa etapa. Hasta que finalmente, una vez que ya ha pasado por este proceso, este recorrido, este viaje, entonces ya llega a lo que es el noveno nivel del Midland, el Chiknaumid. Que es donde está la pareja. Esta pareja se llama así, se van a poner los nombres aquí. La dualidad. Midland Tecukli. Donde Tecukli quiere decir Señor. Ya habíamos dicho que Midland era el lugar donde abundan los muertos. Entonces, el señor del lugar donde abundan los muertos. y su cualidad. Midland. Síguato. Síguato es mujer. Mujer o señora. del lugar donde abundan los muertos. Son los dos aspectos de la muerte. Las dos energías. Las dos fuerzas. La fuerza dual de la muerte. que es a donde vamos a llegar. A la persona que muere se le entierra con ofrenda. Lleva comida. Y lleva sus objetos personales. Si él portó el caracol durante las danzas o durante la guerra. Su caracol. Sus atributos. Su atuendo. Debe de llevarlo. En el caso de los grandes señores. Gente que logró un alto nivel de conocimiento. Gente que logró tener un rostro verdadero. Ser dueño de un rostro. No tener hipocresía, ego, vanidad. Orgullo, soberbia. Máscara de jade. Rostro de jade. Si logró tener una... En su palabra preciosa. En su palabra de aprendizaje. De enseñanza. De sabiduría. De dulzura. De amor. De conocimiento. De guerrero. Piedra de jade. En la boca. Palabra de jade. Palabra florida. Palabra hermosa. Una serie de cuestiones de objetos que pueden llevar. Y obviamente a la persona se le pone ofrenda. Comida, alimento. Porque para nosotros. Los muertos. Las energías. Las esencias y fuerzas de la naturaleza. La madre tierra. El agua. Que es el álbum. Cuatrimbo. Que es la tierra. Comen. ¿Qué comen? La esencia de las cosas. El aroma del copal. La esencia del amaranto. El chocolate. El pulque. El tabaco. El mole. Las tortillas. Tienen una ofrenda para trascendidos. Para muertos. Deben de tener eso. Porque comen. Y comparten la comida. Inclusive. Depende del lugar de la república. Donde se haga el análisis. Hay lugares en donde el muerto llevaba lo que conocemos como Itaca. Que hoy en un español ya deformado se dice Itacate. Porque comparte. No nada más come. Sino comparte con los muertos que encuentre en aquel lugar. ¿Cómo se vive de aquel lado? No sabemos. Pero. Se sabe que. Que de algún modo se vive. Por eso existe esta palabra. Se dice. Que nona mixta. Que quiere decir. Donde de algún modo se vive. El lugar donde de algún modo se vive. También así se le dice al mixta. Donde de algún modo se vive. Y lleva la comida y la comparte. Al llegar hasta el noveno nivel. No llega uno nada más así como con las manos vacías. Se le tiene que entregar una ofrenda a mixta ante Cuxle. A mixta ante Cigua. Por eso al muerto se le entierran con objetos. Con ofrenda que van a llevar. Van a llevar ofrenda y la van a entregar a los señores de la muerte. A los señores del mixta. Cuando lleguen al noveno nivel. Todos los muertos pasamos. Por este proceso. Pero hay otras formas de morir. Que estábamos comentando hace rato. A quien le cae un rayo. A quien se ahoga. Él no va al mixta. Sino va a un lugar. En el rumbo sur. Donde está la casa de Tlalocan. El Tlalocan. Tlalocan es el lugar donde habita Tlalocan. Y ahí ellos están en un ambiente de fertilidad, abundancia. Todo hay mucha comida, frescura, verdor. Tlalocan. 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 ¿Quién es Tlalocan. ¿Quién es Tlalocan? ¿Quién es Tlalocan? Tlaló Se divide de esta manera la toponía Tlal es tierra Ocli es pulque En algunas formas de leer de la lengua náhuatl Cuando se le quita la terminación final de la palabra Queda en diminutivo Entonces se puede entender como su pulquito de la tierra Su semen de la tierra Su fertilización de la tierra Es un concepto bien bonito Es una equivocación de la traducción de Dios de la lluvia Porque les decía que aquí no hay dioses Son las fuerzas de la naturaleza Que se consideran vivas Entonces las personas que mueren por rayo O por ahogamiento Por cuestiones de agua Van a Tlalocan ¿Cómo es el Tlalocan? El Tlalocan es una casa Con patio central y habitaciones alrededor Tiene cuatro ollas de barro grandes En la olla del lado oriente Tiene agua para el ayuno Para la fertilidad Para la cosecha En la olla del lado sur Tiene tormenta En la olla del lado norte Tiene granizo, nieve En la olla del lado poniente Tiene poca agua Sequía Si no le ponemos correctamente su ofrenda Claro que en cada ciclo agrícola Puede mandar cualquiera de las ollas Mejor hay que ponerle su ofrenda Su alimento Su aroma de copal Su flor Su comida Su danza Su canto Entonces ya estando de la libre Abre la olla De la lluvia De la fertilidad De la cosecha Entonces Los Tlalocan Que son los elementales de la lluvia Ellos son los que rompen las ollas Las personas que mueren Por esta situación de agua Que les comentaba Van a este lugar Y están ahí con claro Que en este lugar De abundancia Y fertilidad De verdón Entonces rompen la olla Ese es el trueno Cae el agua Y si algún Tlalcate cae Ese es el rayo Los Tlalcates de la olla Son los rayos Y los golpes en las ollas Son los truenos Entonces cae el agua Entonces tiene todo un contexto Muy interesante Tiene que ver en parte Con la muerte Porque las personas que mueren Van a Tlalocan Las mujeres Guerreras Las mujeres muertas en parto Son guerreras Se convierten En una energía Muy especial Porque La mujer que muere en parto De su primer hijo Se convierte en un así Guateteo Una que te oina La energía de la mujer En el día Cuando el sol sale por el oriente La mitad del día es masculina Y la mitad del día es femenina Entonces del amanecer al mediodía Es energía masculina La que predomina Del mediodía al atardecer Es femenina Entonces del mediodía al atardecer Las esencias de las mujeres muertas En su primer parto Acompañan al sol Del mediodía al atardecer El poniente es el rumbo de la mujer Porque el sol muere Por el poniente todos los días El sol nace y muere todos los días Entonces al morir Muere en el rumbo de la mujer Muere en el vientre de la madre tierra Entra al vientre de la madre tierra Entonces la energía es femenina En ese rumbo Es muy interesante Cómo funciona el concepto Mediodía es masculino Mediodía es femenino Todo el día completo Es masculino La noche es femenina Medio año es masculino Medio año es femenino Primavera, verano masculino Otoño, invierno femenino Está muy padre Muy bien manejada El concepto de la actualidad Del equilibrio Entre la fuerza femenina y masculina Del universo Entonces estas mujeres Al morir en parto de su primer hijo Como dan su vida por un guerrero Se convierten en acompañantes del sol Los muertos en la guerra Los hombres muertos en guerra Ellos son los que acompañan al sol Del amanecer al medio del día Se dice en la leyenda Que todos aquellos guerreros Muertos en guerra, en combate Y que acompañan al sol Pueden regresar a este mundo Convertidos en aves Aguilas, colibríes, guacamayas Globos Seres que pueden volar Y alcanzar al cielo Tienen una visión bien distinta Por eso la pluma Es hermosa, es preciosa Por eso el lanzante Se gana su pluma Y danza con pluma Lo hermoso, lo precioso Esta es la forma En que no se ve parte de la muerte Nos queda un aspecto de la muerte En cuanto a la forma de morir Los niños Los bebés Los niños que están lactando Y que todavía no dejan de lactar Que todavía no se desprenden del pecho materno Ellos van a un lugar En donde hay un árbol El árbol de los 400 pechos Un árbol que tiene 400 pechos de mujer 400 en nuestra cultura No es exactamente 400 Es una metáfora Quiere decir infinito Innumerable Como en el castellano Cuando dicen Son como mil Que quiere decir muchos No porque sean mil Aquí en la tegua Nuestra es 400 Como nuestra numeración Es de 20 en 20 20 veces 20 es 400 Entonces 400 pechos quiere decir Innumerables pechos Infinitos pechos Que siempre están dando leche Y los niños están comiendo ahí Todo el tiempo están lactando Es una maravilla Como se ve Hasta aquí sería La explicación de como es El lugar a donde van los muertos Y todos los muertos que morimos De manera informal Al mitra En la versión del Popol Ruh Nada más está descrito Hasta el quinto nivel El primer nivel En el Popol Ruh Lo describen como La casa oscura Donde hay mucha oscuridad Como abajo de la tierra Las cuevas El segundo nivel Lo describe Como la casa Donde hace mucho frío El tercer nivel La casa del jaguar Que acá también aparece En el séptimo nivel La fiera El cuarto nivel Es la casa del murciélago Sotis Donde está el murciélago Donde habita el murciélago Que el murciélago Es un agua nocturno Y el quinto nivel Es este Ya hasta donde Nada El Popol Ruh Hasta allí llega Nada más Hasta el quinto nivel Está descrito Hasta la quinta Nada más No, no, no Nada más Desafortunadamente La versión no está completa Hasta allí llegamos En el Popol Ruh Pero ahí existe el equivalente En la zona maya Se dice Shivalva Y se sabe Que por cada nivel Del inframundo Existe Un señor Acá en la lengua nuestra También En el agua también Existen los nueve señores De la noche Un guardián Una esencia En cada nivel Porque algo le tiene que dar vida Al espacio No puede haber un espacio Sin vida Entonces así es Como funciona Hasta ahí Bien Estos son los días Del calendario Es la veintena El calendario No es que no al tiempo Tiene 20 días Los días Se enumeran De uno al trece Todo tiene relación Astronómica Y cósmica Los nueve niveles Del mitra No son arbitrarios Hay ciclos Astronómicos En el cielo Que se repiten De nueve a nueve Fechas Números Y se combinan Con el veinte Con el trece Con el cuatro Y con el cinco Que son los números En el calendario Cuatro extremidades Cinco dedos En cada extremidad Veinte dedos Y trece articulaciones Y tiene que ver Con el ciclo astronómico Todo cuadra Perfectamente bien El movimiento de Venus El sol Y el número Bueno El primer día del calendario Que es Zipatli Cocodrilo Le corresponde Un oriente Entonces Cuando es día Zipatli Está trabajando En la energía Del rumbo oriente Con los atributos Del rumbo oriente Luz Conocimiento El siguiente día Es Jejeca Corresponde Al rumbo norte Con los atributos Del rumbo norte Reflexión Reposo Introspección Entonces Tiempo y espacio Validado Son lo mismo ¿Si? ¿Si llevamos bien? Es curioso Que hoy Estamos grabando Este 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 Esta clase Porque hoy Es día En la veintena De Teotlesco Hoy es día Miquistli Por eso Vengo de negro Porque Estamos trabajando El color Que corresponde A cada rumbo Entonces Oriente Zipatli Cocodrilo Norte Jejeca Viento Poniente Cali Casa Sur Huetzbal Lagartija Y así Otra vez Coba Serpiente Rumbo oriente Miquistli Muerte Rumbo norte Corresponde Masa Venado Rumbo poniente Toxtli Conejo Rumbo sur At Rumbo oriente Esaco Itzcuintli Perro Rumbo norte Osomacui Rumbo poniente Esaco Malinari Hierba retorcida Rumbo sur Acaba Rumbo oriente Carliso Oselo Jaguar Rumbo norte Cuauhtli Águila Rumbo poniente Costa Cuauhtli Águila de Poyal Rumbo sur Polin Movimiento Rumbo oriente Tecpa Cuchillo de obsidiana Rumbo norte Chiavi Lluvia Rumbo poniente Xochitl Rumbo sur Cada uno con un color Blanco Negro Rojo Y azul turquesa Ahorita pusimos los atributos De los días correspondientes Al rumbo norte Al rumbo de la muerte Al rumbo de la reflexión De la reflexión del reposo Que son los días Que son los días De Jeca Viento Miquistri Muerte Miquistri Perú Oselo Aguardo Tepa Cuchillo de obsidiana Cada uno con sus atributos Que fue lo que puse aquí Debajo del nombre Puse El espíritu La esencia No es espíritu La esencia La esencia que rige Ese día Y los atributos Que le da a la persona Que nace en ese día No es horóscopo pues Si no es Son los atributos De la persona Que tiene que trabajar En su vida La persona nace Con esos atributos Y entonces Por eso se hace Todo un estudio Del día En que nace Una persona Un bebé Que rumbo le toca Que día le toca Que rumbo le toca Que energías Rigían en ese momento Estaban en ese momento Rigiendo Entonces son los atributos Que él va a tener No es un horóscopo Es su forma de vivir Va a ser su forma de vida Y de ahí se saca su nombre El nombre que va a aportar Durante su vida El nombre que se le va a poner No se le pone Se le va a sembrar La palabra correcta Es sembrar Entonces Los que nace en el día Viento El regente Se deja El señor del viento El viento Entonces es frío Atributo del rumbo norte ¿Qué le da a la persona? Aliento de vida Espiritualidad Inteligencia Una persona que nace En día En día En día Muerte ¿Quién lo rige? Lo rige Tecursisteca Es el aspecto masculino De la luna Tecursisteca Quiere decir El señor De los caracoles Y es el aspecto masculino De la luna ¿Qué le da a la persona? Son personas reflexivas Que tienen que hacer Trabajo de transmutación Interna Renovación constante De su interno De su ser interno Los que nacen En un Dix-Quintli Dix-Quintli El día perro Está regido por Mictlante-Gustli Mictlante-Sigua Los señores Del inframundo Los señores Del Mictlante-Sigua Del lugar Donde abundan Los muertos Señora Del lugar Donde abundan Los muertos Ellos rigen ese día Son los regentes Del día ¿Qué le da A la persona? Son personas leales Tienen los atributos Del perro Fidelidad Personas Que les gusta viajar Desarrollan Su instinto Pueden desarrollar Su instinto Como elemento De conocimiento Las personas Que nacen En un día Jaguar Carácter Pues del carácter Los atributos Del jaguar Que es el sol Nocturno Clasoteo Rige ¿Quién es Clasoteo? La energía Del amor Dice aquí Clasofi Es amor Teo Energía Es la energía De la tierra Que transmuta Todo lo que nos Hible en vida Un cadáver Los desperdicios De la comida Se pudren Sí, pero son Transmutados En vida Ese es el trabajo De trasorteo Es un aspecto De la madre tierra ¿Qué le da A la persona Que nace en este día? Valor Personas valientes Con don de mando Decisi con decisión Con agilidad Con fuerza Siempre tienen que cuidar O excederse Las personas Que nacen En el día Tecpat Cuchillo de obsidiana Este día Está regido Por chanchiutotoli ¿Qué es chanchiutotoli? Chanchiut es jade Totoli Es ave Ave de jade ¿Cómo se entiende En nuestro contexto? Guajolotito de jade Guajolote de jade El guajolote Es un ave Orgullosa Presúmese Se esponja Eso se le llama Orgullo Se llama vanidad Nuestras personas Tienen que vencer El ego Vencer su guajolote interno Una persona Que ha vencido Su guajolote interno Su validad Su ego Se le obsequia O se le da Un guajolotito de jade Un guajolotito precioso Ya venció su ego Su orgullo Su vanidad Su arrogancia Ese es Chanchiutotoli El regente del día Tepa El guajolotito de jade ¿Qué atributos le da A la persona? Creativas Justas Personas Con Atributos de justicia Se Meten en la profundidad De las cosas Siempre buscan La profundidad De conocimiento Y pueden ser personas Si no se cuidan Poco confiables O que el cuchillo importa Entonces Es bien interesante Cómo funciona Estos son los atributos De los días Que corresponden Al rumbo norte Al rumbo de la muerte Es uno Cada cuatro días Porque la energía En cada día Va cambiando de rumbo Igual que ocurre Con los años Y con los medios días Así es como funciona Esta parte Estamos viendo una parte Solamente detonada Los demás días También tienen sus atributos Y sus rumbos Ahorita nada más Nos corresponde Entrar a tratar Con el rumbo norte Que es el rumbo Del reposo De la quietud Se llama Mictlampa El rumbo norte Se llama Mictlampa Ya habíamos visto Que Mictlí Es morir Mictlí Es muerto Y Tlampa Es rumbo Esta palabra Esta palabra se puede Descomponer En dos Clampa Cosa Y un Mictlampa Allá El allá de las cosas El rumbo Literalmente Como diría El allá de las cosas De la muerte Así diría literalmente Mictlampa Eso es respecto A la veintena Bien Bien Ahora Estas son las veintenas Del calendario El calendario mexicano Les comentamos hace rato Que eran Veña veinte días No son meses Son veintenas Un mes tiene treinta días Una veintena Tiene veinte días Y tenemos veinte dedos Y corresponde con la cuenta Del cielo Entonces El año Que tiene Trescientos sesenta y cinco días Se divide Así Trescientos sesenta Son dieciocho veintenas Entonces Aquí tenemos Dieciocho Projes De veinte días Más cinco días Complementarios Del final del año Que es una cuarta parte De día Al final Para cerrar Cinco días Es una cuarta parte De los días De la veintena Y las seis horas De más Que dura cada año Es una cuarta parte De día De tal manera Que no existen Los bisiestos El calendario Dura lo que debe De durar Entonces En un año El sol inicia Al amanecer Al año siguiente El año nuevo Se celebra Mediodía Al año siguiente El año nuevo Se celebra Por la tarde Y al año siguiente El año nuevo Se celebra Por la medianoche Y entonces No se tiene que añadir Ningún día El año dura Trescientos sesenta y cinco días Un cuarto Bien Las veintenas Allí están Con su nombre En agua Inicia En la Tlacabal Estamos hablando De la época Inicia El doce de marzo Si ustedes observan Diez días antes Del equinoccio De primavera De tal manera Que el equinoccio De primavera Cae a la mitad Del calendario A la mitad De la veintena Partiendo la veintena En dos El descenso De las aguas La cacipe Guanisqui La acción De transformar A los hombres Tosostónqui La pequeña El pequeño ayuno Aquí llamamos Como por abril Cuentosostri El gran ayuno En este momento El sol llega Al ceniz Al paso cenital Hace mucho calor Se está reparando La tierra Ya para la parte fuerte De la agricultura Aquí se está Resdenando la semilla Se hace la siembra Y entonces aquí Ya vamos En la parte fuerte Tosha Las cosas secas En Zagualistri La acción De comer frijol Ya estamos cosechando Tenguiluitonqui La pequeña fiesta De los señores Cuentocuilui La gran fiesta De los señores En esta veintena El sol Pasa por segunda vez Por el paso cenital Son fiestas En donde el sol Ya está convertido En su navar En águila Y entonces Una vez que ya pasó La parte de preparación De la tierra Siembra Lluvia Y cosecha Porque esta es época De lluvias Aquí es época De lluvias Llegamos A la novena veintena Esto es impresionante La novena veintena En el calendario Dijimos que El Ibramundo Tenía el Vincla Tiene nueve niveles La novena veintena Es fiesta de muertos Esta es la verdadera Fiesta de muertos En nuestro pasado Ancestral Inicia el 19 de agosto Y termina el 7 de septiembre Su nombre Tla Xochimago Cuando se reparten los frutos Mapa es el verbo Gana Xochimago Es flor Cuando se reparten Las flores La Xochimago Pero también recibe El nombre de Micael Huitontli Que quiere decir La fiesta De los muertos Niños Tontli es niño ¿Quién rige esta veintena? Huitzilopochtli Que es el colibrí La de color azul turquesa El color El colibrí Del lado izquierdo El colibrí del sur El sol bebé El sol niño Y Micael De Gucli Que es el señor Perdón Micael La señora Del lugar de los muertos Huitzilopochtli Eso dice el guerrero Es el sol Es el colibrí Del lado izquierdo El sol cuando nace En el 22 de diciembre Nace como un colibrí Y como nace Del lado azul Es del lado izquierdo Si nos paramos Sobre el templo mayor O sobre el templo mayor Entonces es la fiesta De los muertos niños 20 días Se celebra O se conmemora Esta veintena Las danzas Hay danzas Dedicadas a la fertilidad Hay danzas Dedicadas a los muertos Hay una danza De Tezcatlipoca Llevan nueve flores Hay una danza De Miquistri Hay danzas Que se refieren A la parte De la reflexión Del reposo Entonces Así funciona En el calendario nuestro La siguiente veintena Shogot Wensi Wensi es caer Shogot es fruta La caída de los frutos Ya al final de la cosecha Cuando se recoge el fruto Pero también se llama Minkail La fiesta de los muertos No es fiesta Porque Ilwit es fiesta Entonces esta es la fiesta De los muertos niños Y esta es la fiesta De los muertos Que inicia el 8 de septiembre Y termina el 27 de septiembre Si analizamos con cuidado Hay un dato importantísimo ahí Es en la fiesta De los muertos En donde cae El equinoccio de otoño El 22 de septiembre Cuando las noches Empiezan a ser más largas Que los días Entonces las veintenas Están totalmente acomodadas La novena veintena Inicia la fiesta De los muertos niños Y cuando termina La fiesta de los muertos grandes Las noches ya son más largas Que los días Ya entramos al reposo Y quietud de la madre tierra A la energía femenina Del año Todo tiene una relación Todo va bien organizado De aquí se lee ¿Qué sigue? La acción de barrer Los caminos Cuando el viento sopra Y barran los caminos Ya es otoño Teotlético El ascender de las energías Se dice que las energías En la veintena En la que estamos ahorita Este teotlético Las energías Se ascienden Llegan Desde la tripoca Huitzilopochtli Van llegando Van ascendiendo Luego viene Tepeiluit La fiesta de los cerros Es en esta fecha Cuando se hace La procesión De lanza De Tlatelolco Altepeyacac Precisamente Para celebrar Altepeyacac Y prepararlo Para el nacimiento De Huitzilopochtli Por parte De Huitzilopochtli En el solsticio De invierno Luego sigue Mecholi Quiere decir Flamingo Es la época De las aves Esto ya es Por noviembre Diciembre Fanketzalistli La acción De levantar Los estandartes Es en esta veintena Cuando cae El solsticio De invierno Cuando nace Huitzilopochtli De la madre tierra Atemos Que se relaciona Con el descenso De las aguas Dice descender Las aguas O sea Es cuando estamos En invierno Y cuando llueve El nivel de ríos Y el agua Espada Tid La época de frío Y Iscali El cierre del año La cuesta Es un momentario De Montén Y volvemos A empezar El siglo ¿Quiénes rigen La veintena De los muertos? Xiuhtémocli Y Miglanté Xiuhtémocli ¿Quién es Xiuhtémocli? El señor De la turquesa El señor Del jale El señor De la hierba El señor De los años Eso quiere decir Es el fuego Del sol Que el calor El fuego Que nos manda El sol Y Miglanté Xiuhtémocli Dividido en partes Entonces perdemos A veces un poquito La noción De lo que está pasando Con los meses Del calendario actual Pero en este tipo De cuenta No pasa eso Estamos en En la cuenta Armónica Con el universo Esto es respecto A las veintenas Entonces las veintenas De muertos Son estas ¿Qué pasó? Con la invasión española Como para los españoles Al conocimiento fuerte Que les llaman Creo que equivocadamente Magos O chamanes Etcétera Pero esto ocurre En aquellas culturas De aquel lado Por eso se transportó Y se reduce A dos días Pero eran Realmente Cuarenta días En México Siempre Existe La veintena Se maneja De manera dual De tal forma Que sumado Corresponde A cuarenta días Cuarenta días De fiestas Muertos Hasta ahí Es como queda La parte de las veintenas ¿Listo? En cuanto a la flor En Nuestras ofrendas Se coloca la flor Que se conoce Con el nombre de Sempoval Eso sería La toponimia Vamos a exponer La palabra Sentí Se entiende Como unidad Se Es el número uno Pohali Es el verbo Contar Se entiende Como cuenta Aquí sería Contar El verbo Es contar Poha Sustantivado Pohali Cuenta Y Xochit Flor ¿Qué quiere decir esto? Flor De la cuenta Flor De la veintena Sempovali Quiere decir Una cuenta Una cuenta Son veinte dedos Veinte días Así se le dice A la veintena A las veintenas Se les dice Sempovali Entonces La traducción Correcta del término Es Flor De la veintena ¿De qué veintena? De la veintena De muertos Por eso se llama Flor de la veintena Flor de la veintena De muertos Sempovali Xochitl Esos son los datos Que hemos recopilado Y hasta donde sabemos La flor Que corresponde A estas fiestas Es esta La flor de la veintena Que además Es comestible Se pueden preparar Platillos Con la hoja De la flor El pétalo De la flor De los más conocidos Actualmente Ya con la transformación Sincrética Que existe Se hace la torta De huevo Este Chiles Cebolla Chitoma Chitomate Chitoma Huevo Y los pétalos De la flor Y entonces Es la torta de huevo Con flor de muertos Se puede guisar De varias maneras La flor de muertos Se puede uno Comer la flor Después de la De colocar Una ofrenda De muertos E inclusive Tiene uno Que comerse La ofrenda A levantarla Para compartir La comida Con los muertos Porque la idea Es compartir En México En México Ancestral Siempre la idea Es compartir Por eso Los muertos Llevan Itaca Itaca Para compartir Con los muertos Que encuentran En el camino Hay muertos A los que nadie Le pone nada De comer Durante el año Ni flor En el panteón ¿De qué se alimentan Esos muertos Si los muertos Se alimentan Del éter De las cosas Del aroma De la flor Del aroma Del copal Los olvidan ¿Cuántos muertos Habrá sin comer? Me he encontrado Con personas Me encontré Con una persona En la marquesa Que un día Platicando En un caballo En una huerta Caballo Allá por el cerro Me platicaba Que él tiene una anécdota Les quiero compartir Esta anécdota Estaba un señor Allí en la marquesa Este Trabajando Era día de muertos Entonces pasaron Sus compañeros Y le dijeron Que si no iba al panteón A ponerle A los muertos Su ofrenda Y él dijo Que aquí iba Si ya estaban muertos Pasó Al rato en la noche Salen sus perros Ladrando Pero bien fuerte Ladrando De algo Y entonces El señor sale No hay nada No ve a nadie Y los perros Ladrando bien fuerte Entonces Él alcanza A ver unas sombras Que van caminando Van a un buen panteón Dejó pasar la situación Siguió trabajando Al día siguiente Los perros Volven a ladrar Y vienen Las sombras de regreso Vienen tranquilos Platicando bien Y hasta el final Dos sombras Bien tristes Así bien desganados Bien mal Entonces el señor Le pregunta A los que venían De regreso Del panteón Que quedan Esas sombras Son los muertos Y esas dos sombras Últimas Que venían Tristes Son tus papás No les llevaste De comer Se quedaron Sin Cuenta El señor Que esa leyenda Es real Como todas las leyendas De México Que eran como tanto Pero esta es la La toponimia De un hombre de la flor Que se debe O se coloca Con el Parte de la ofrenda Que se coloca Tanto en las danzas Como en honor A los muertos Un detalle más Los enterramientos Regularmente Los enterramientos Son en nuclillas En posición fetal Envuelto En una sábana Bien amarrada Con su petra Su petaje Y en una olla De barro En la olla De barro La vasija Representa El vientre De la madre tierra El útero materno La persona Se deposita En la tierra Debajo de la casa Donde vivía Y entonces Emprende el viaje Los muertos Están en contacto Con la familia Nuestros ancestros Son nuestros protectores Entonces Las personas Que nos ayudan O que nos asisten En muchas ocasiones Entonces Él va En posición De embrión De feto Al vientre De la madre tierra Para nacer En el miclán Un último dato Que les doy Hay un juego De mesa Que se llama Patoli El juego Del patoli El juego Del patoli Es una cruz ¿Cuántas casillas Hay? De la primera Al centro Debe haber Nueve El recorrido Se hace En T Que es el símbolo Del viento Y se recorren 52 casillas Se juegan Con cintos de millas ¿Cuál es el objetivo? Que tirando Los Los huecitos De colibrí O los carrizos Que funcionarían Como Contadores Numéricos Que actualmente Se termina Se hace El recorrido El objetivo Es sacar Las fichas Del tablero Pero hay algo interesante Cuando una ficha Del tablero Ha salido Sigue tirando Sigue jugando Aunque haya salido Del tablero Esto tiene que ver Precisamente ¿Qué? ¿Qué mitocatsin Motatsin Cómo se llama? Cómo dignamente Es su siembra De tu venerable padre Eso quiere decir Bien traducido Con mucho respeto Entonces yo trato De contestarle En pasado Diciéndole Se llamó Pero él me dice Tóca No es un verbo El lengua náhuatl No se puede hacer Lo que tú quieres Entonces Él se da cuenta De la situación Y me dice Tu papá ya murió ¿Verdad? Sí El lengua náhuatl No se puede Una persona Que ya murió Se sigue llamando ¿Cómo me tienes Que contestar? Pues ya le contestaré Notatsin Y toca Alexander Mi papá Venerablemente Se llama Alexander Aunque ya haya muerto En lengua náhuatl No se puede decir De las personas Que ya murieron El pasado Se habla de ellas En presente Sigue Este tipo de cuestiones Son bien interesantes Porque ya me han dicho Se cuestiones de lingüística De calendario De arquitectura Ya tenemos El contexto completo Es decir En esta clase Hemos tratado De compartirles El contexto completo O lo más completo posible Acerca de la manera Relacionado al patólico Al calendario A la veintena A la flor Todo esto tiene Tiene todo un contexto Muy, mucho, muy interesante La cuestión De cómo funciona El concepto de la muerte En el mundo ancestral nuestro Es cosa cotidiana Es una fuerza de la naturaleza No hay que temerle a la muerte Es parte del proceso El objetivo Del proceso Por ahí Octavio Paz En su libro Postdata Decía Que la diferencia Entre las civilizaciones Era la forma de vivir Y la forma de morir Que era como gato Ahí cambia el Atlántico Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video